Hola, ¿qué tal? Buenas tardes aquí a todos los asistentes. Nos da el gusto que, a pesar de que luego dicen que en vacaciones no les gusta venir a la banda a escuchar de matemáticas, hay muy buena asistencia. Y la cuarta plática de este coloquio, que tiene como intención orientar a los estudiantes para que escojan sus materias de manera más informada, es a cargo de David Mesa, profesor de aquí del Departamento de Matemáticas de la Facultad, y el título es Una igualdad inesperada entre cardinales relacionadas con la hipótesis del continuo. Gracias David. Muchas gracias. Efraín, pues a todos muchas gracias por asistir a esta charla. Espero cumplir con el objetivo del coloquio, que es orientar, espero no terminar por desorientarlos. Bien, bueno, lo que les voy a platicar hoy, esencialmente está, bueno, es un resultado relativamente reciente, digamos, entre 2013 y 2015, que fue anunciado y aceptado por la comunidad, de dos matemáticos, uno muy consagrado, Sarón Schela, y una mujer matemática, joven, que trabaja en la Universidad de Chicago, Mariana, nunca lo he podido decir fluidamente, Mariana Maliaris, que resolvieron un problema clásico de la teoría de conjuntos, un problema que tiene que ver con cardinalidades, con comparar dos cardinalidades que, este, están por supuesto muy relacionadas una con la otra, este, que tienen que ver con la hipótesis del continuo, que probablemente todos ustedes han escuchado, y que por, bueno, que además se resolvió utilizando, pues una metodología no usual en teoría de conjuntos, de hecho, se resolvió mientras ellos trataban de resolver un problema de la teoría de modelos, que, pues, al igual que la de conjuntos, es una parte de la lógica matemática, este, pero, y ahí, y por último, se resolvió inesperadamente por cuestiones como de tendencia de moda. Bueno, en la teoría de conjuntos actual, esta clase de preguntas viejas, pues, de equivalencias o comparaciones entre dos cardinalidades, se han estado resolviendo de una manera muy distinta, y además en lo negativo, ¿no? Si nosotros no podemos verificar que dos cardinalidades son iguales, es probablemente porque no lo son, y, pero, aquí, en teoría de conjuntos, el ya no ser iguales no significa lo mismo que significaba, o que significan las matemáticas clásicas, ¿no? Si yo no puedo demostrar que son iguales, entonces tendría que demostrar que son diferentes, pero, pues, aquí tampoco eso puede pasar. En este caso, que se parece tanto a la hipótesis del continuo, las respuestas suelen ser de consistencia. Entonces, ahora sí entremos un poco en materia, ¿sale? La hipótesis del continuo de Cantor fue, puede ser un problema muy relevante a principios del siglo XX, y fue planteado por Cantor desde los 1890, por ahí así, y simplemente tiene que ver con las cardinalidades de los números naturales y la de los números reales. Seguro todos ustedes han visto una prueba de que el conjunto de los números naturales no es equipotente, es decir, no tiene el mismo tamaño, la misma cantidad de elementos que el conjunto de los números reales, ¿no? Este es un problema de Cantor de 1800 y cacho, ochenta y tantos, ¿sale? ¿Qué significa entonces tener la misma cantidad de elementos? Pues significa que hay una función bilectiva entre estos dos conjuntos, ¿cierto? Cantor prueba entonces que no es posible, puedes dar una función bilectiva entre el conjunto de los números naturales y el de los números reales. Bueno, ambos son conjuntos infinitos, el de los naturales es el conjunto infinito más pequeño, o sea, más chico que, infinito, pero más chico que naturales no hay. Eso que va a decir entonces que la cardinalidad de los números reales es más grande, ¿no? que la cardinalidad de los números naturales, ¿cierto? Y entonces, Cantor se preguntó, bueno, si es más grande, pero ¿qué tanto más grande? Mucho más grande, poco más grande. La hipótesis del continuo de Cantor afirma que no mucho más, que la cardinalidad de los números reales es la inmediata siguiente a la cardinalidad de los naturales, ¿sale? Digo, Cantor hizo un desarrollo fenomenal de la teoría de conjuntos, o sea, vaya de la comparación entre cardinalidades. Cantor vio, por ejemplo, que los naturales, los racionales, los enteros, muchos de estos conjuntos son todos ellos equipotentes, tienen la misma cardinalidad, y por otro lado vio que los reales, que la familia es conjuntos de números naturales, que el conjunto que lleva su nombre, el conjunto de Cantor, ustedes lo recuerdan, ¿no? hace que obtenemos a la hora de tomar el intervalo 0-1, remover el tercio medio de este intervalo, y repetir esa operación con los intervalos que nos quedan, remover los tercios medios, y al final tenemos una cosa ahí, este, curiosa, es el que llamamos el conjunto de Cantor. Bueno, todos esos conjuntos son también de la misma cardinalidad, del mismo tamaño, ¿no? Entonces, Cantor se preguntaba si hay, digamos, por ejemplo, en el conjunto de los números reales, algún subconjunto, que tenga más elementos que este, pero menos elementos que los reales, ¿no? Cantor, la hipótesis del continuo fue, no, no hay. La cardinalidad de los reales es la inmediata sucesora de la de los naturales. ¿Vale? Fue un problema, este, bueno, fue, o es, fue un problema que, este, pues, abrió mucha notoriedad, este, en el año de 1900, David Hilbert lo propuso como el primer problema, en importancia, pues, para ser resuelto por las matemáticas, y, este, en los años 30, en los años 36, creo, este, Kurt Giddels, dio un avance. Kurt Giddels probó que consistentemente sí, consistentemente sí, ¿qué significa consistentemente sí? Bueno, resulta ser que Giddels no dice, este, efectivamente, la cardinalidad de los reales es exactamente la que sigue de los reales, no lo demuestra, pues, con la formalidad que nosotros conocemos que se hacen las demostraciones actualmente. Este, no lo demuestra, de hecho, no sé, les adelanto que eso no se puede hacer. Lo que demuestra es que si la teoría de conjuntos, este, no falla, si todo, si todo es correcto, ¿no?, en la teoría de conjuntos, y eso quiere decir simplemente que es consistente, ¿no?, que no lleva a contradicciones. Si la teoría de conjuntos usual no lleva a contradicciones, entonces, pues, tampoco lleva a contradicciones agregarle la hipótesis del continuo. ¿Vale? O sea, digamos, dicho de otra manera, este, si la teoría de conjuntos tuviera un modelo, tuviera una realidad donde se verifica, ¿no?, donde los axiomas de la teoría de conjuntos son todos ellos verdaderos, pues, también habría un modelo en el cual, además de los axiomas de la teoría de conjuntos, se verificaría la hipótesis del continuo. ¿Sale? Eso, digamos, es una evidencia, si ustedes quieren, a favor de la hipótesis del continuo. Es posible, tiene chance de que se pudiera probar que efectivamente así es. Pero, este, más tarde, un matemático, creo que, más bien dedicado al análisis matemático, Paul Cohen, en los 60, creo que 63, puede ser que uno de estos dos esté mal, a mí me gustaría, me gustaría que fuera así para que nada más hubiera una permutación que lleve uno en el otro, muy simple. Este, eh, él probó que la negación de la hipótesis del continuo también es consistente, en los mismos términos que acabamos de decir sobre la hipótesis del continuo. Es decir, si efectivamente la teoría de conjuntos fuera consistente, entonces también lo sería la negación de la hipótesis del continuo. Coen además, este, con esta prueba introduce un método de demostración, bueno, un método de demostración, no, una técnica, no un método de demostración, así de demostración de consistencia, pues, que, para que él desarrolle, entonces, un primer ejemplo de lo que más tarde y no mucho más tarde se convertiría en toda una tecnología para, este, eh, hacer pruebas de consistencia, de repente tú te encuentras por ahí en una proposición y dices, pues no sé si será verdadera o si será falsa, pues probablemente no es ninguna de las dos cosas, simplemente, ah, es verdadera en algunos modelos y también su negación es verdadera en otros modelos de la teoría de conjuntos. Y a partir entonces de la, de la, de la, este, de la prueba de Coen, muchas proposiciones matemáticas, este, caen en esta, en esta situación. Principalmente las, eh, cuestiones, eh, que tienen que ver, o que, que, que terminan con un desenlace de este estilo son las que tienen que ver con los cardinales o los imanentes cardinales del continuo. A ver, vamos, eh, veamos, este, la hipótesis del continuo dice que, eh, el eje cero, la primera cardinalidad infinita tiene como sucesora, a la cardinalidad de los reales. Es dos al eje cero. Este, pero bueno, este, igual, el mismo Cantor, eh, prueba que, eh, toda cardinalidad infinita tiene una inmediata sucesora, lo hace, ver, y ahí se le llama dinos al eje uno. Si yo tengo, eh, la cardinalidad inmediata sucesora del eje uno es al eje dos, y así sucesivamente, este, los, de las cardinalidades, las cardinalidades infinitas son, pues, toda una jerarquía, ¿no?, bien ordenada. Este, entonces, la hipótesis del continuo dice, pues, estos dos son iguales, pero, pues, tal vez no, en algunos modelos, o como consistentemente, esto no tiene por qué suceder, el continuo, pues, puede estar, o la cardinalidad de los reales, que es lo que conocemos como el continuo, pues, puede estar ubicado, pues, algún lugar, pues, más para allá del, del, este, del alefuno, ¿cierto? Los invariantes cardinales del continuo son, eh, cardinalidades que, son no numerables, son más grandes que los números naturales, pero, además, la cardinalidad de los reales, un número cardinal, una cantidad, es eso, que cumpla esa, esa condición, así se llama, un cardinal invariante, ¿sale?, o un invariante cardinal. Entonces, este, eh, pues, antes de, antes de llegar a este, a este momento, ¿no?, que se resuelve, pues, al lado que empiezan a salir las soluciones parciales de la hipótesis del continuo, pues, mucha gente lo se escucha mirando, ¿no?, y muchos matemáticos de mucho renombre, pues, lo hicieron, ¿no?, uno de ellos, Félix Haussler, ¿sale?, Haussler cambió un poquito la, este, la zona donde iba a buscar conjuntos no tan grandes como los reales, ni tan pequeños como los naturales, en lugar de los reales, pensó en una cosa que le llamamos el álgebra potencia de omega módulo finitos, potencia de omega módulo finitos. Esto es una cosa, es muy bonita, es un álgebra booleana, aquí, este, es un conjunto que está ordenado de una manera muy, pues, muy bonita, es dual, el orden es dual, siempre que tenemos una cosa, una asociación creciente, pues, también podemos considerar una que es decreciente de manera dual, en fin, es un conjunto ordenado, parcialmente ordenado, este, que esencialmente, bueno, que exactamente es el cociente separativo, de una cosa bastante bonita de entender, que es, justamente, el conjunto de subconjuntos de los números naturales, ordenado, por una relación muy bonita, la casi contención, que significa lo siguiente, A está casi contenido en B, y solamente si, los elementos que están en A, por fuera de B, son poquitos, y poquito quiere decir, un conjunto finito, ¿vale? En A, solo hay una cantidad filita, que está fuera de B, esto lo puedo simbolizar así, ¿no? A menos B, es filita, A menos B, un conjunto de las cosas que están en A, por fuera de B, ¿sí? Esa relación, es, casi un, orden parcial, es una relación reflexiva, y es transitiva, ¿sale? Lo que le falla, es la, simetría, antisimetría, ¿no? No es antisimetría, si A está casi contenido en B, y B casi contenido en A, pues, no tiene por qué, hay de ser iguales, no son iguales, pero sí son casi iguales, ¿no? Esa relación de ser casi iguales, es decir, la, que se den las dos contenciones, casi contenciones, es una relación de equivalencia, toda relación de equivalencia, indice una, partición, esta es la partición, ¿sale? Pero bueno, no sé, yo siempre me he sentido más cómodo, este, pensando, en la casi contención, que pensando en el, en las clases, ¿no? Bueno, en fin, este, yo creo que Hausdorff, también se sintió, un poco más cómodo, en este, en este lugar, este, fíjense que, bueno, la potencia de los naturales, lo hemos dicho, ¿no? Tiene el mismo tamaño, tiene la misma cardinalidad, que los, el conjunto de números reales, y si pasamos al cociente, también, o sea, también, hay tantas clases de equivalencia, módulo de esta relación, como números reales. Entonces, este, seguimos estando en el, en el, en el mismo lugar, ¿no? Y entonces, con ánimos de, pues, ver qué está ocurriendo con, con este, con el continuo, Hausdorff, empieza a, a pensar en, en sucesiones, crecientes y decrecientes, de longitudes, no sólo numerables, ¿no? Que es a las que estamos acostumbrados, ¿no? Sucesiones, este, de números reales, pues es una función de los naturales, ¿no? Si no, sucesiones probablemente más largas, que, que, que simplemente la longitud de los números naturales, ¿no? Por ejemplo, las sucesiones de longitud de esta, omega 1, omega 1 es, un número, es este, digamos, la siguiente cardinalidad, después de los naturales, pero además es un conjunto que está bien ordenado, o sea, lo podemos pensar como un conjunto bien ordenado, ¿sale? Pero, y además es un buen orden muy especial, es, al F1 es un conjunto bien ordenado, no numerable, pero si ustedes se paran en cualquiera, de los elementos de ese orden parcial, hacia atrás, solo ven una cantidad numerable de cosas, o sea, para adelante es no numerable, y para atrás es numerable, ¿sale? Y esa es la, 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 o finito, pues, es la cualidad que tiene este, este, ordinal, pues, este conjunto, compensado con el, con su buen orden, este, característico, ¿no? Bien, entonces, este, pues, Jaludor dijo, bueno, pues a ver, vamos a ver qué tan largas pueden ser, este, pues las cadenas ahí, ¿no? en ese orden, y este, y en los años, 30, no me acuerdo, 34 creo, este, tiene una, hace un descubrimiento así, muy, muy, muy bonito, muy importante, ¿no? este, encuentra que, eh, una grieta, de tamaño omega, este, omega 1, es decir, encuentra que hay una asociación, pero larguísima, ¿no? de tamaño omega 1, este, alef 1, o omega 1, o sea, ahí ustedes, pará, a veces le llamo omega, bueno, omega 0, omega, igual a omega, este, una asociación creciente, y una asociación decreciente, también de la misma, del mismo tamaño, de tal manera que aquí en medio no hay nada, es como las, como es las cortaduras de, de Dede, de quien ustedes se acuerdan, ¿no? este, un cacho, bueno, en fin, este, que, de repente hay, hay algo en medio de esos dos, de repente no hay nada, bueno, pues, Hausdorff encuentra que no hay, que hay una que no tiene nada, nada en medio, ¿no? este, eh, pero, y, y bueno, esto por supuesto, en, en, eh, en el conjunto este, ¿no? potencia de los naturales, moduló la, la, la casi contención, ¿sale? Entonces, bueno, en particular, pues, le interesan las sucesiones que se hayan hecho, las sucesiones decrecientes de aquí de, de este, de omega 1, y, bueno, este, más tarde, Fritz Roth-Berger, eh, toma, esta, este, este estudio, de, de la, de este orden, pues, en la potencia de omega, y, este, pues, trata de medir entonces las longitudes de, este, de, 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 de sucesiones, este, crecientes y decrecientes. Bueno, claramente, eh, el más chiquito de aquí es el vacío, ¿no? El vacío está por debajo de todos. Y de hecho, todos los finitos, ¿no? Todos los finitos son equivalentes entre sí. Este, entonces, eh, digamos, nosotros, si, este, nos podemos pensar que una sucesión, por ejemplo, una decreciente, ¿no? De longitud, por ejemplo, omega 1, tiene, pues, siempre una cuota inferior, que es el vacío, o la clase, el conjunto de los finitos, este, pero, eh, pero que, pero estas sucesiones tienen o no tienen un límite, ¿no? O sea, es como la, como la grieta aquí, pero sin una de las dos partes, nada más con una, y por atrás, pues, el vacío, ¿no? De hecho, este, estas gentes se empiezan a abordar, ¿no? Este, todas las posibilidades, ¿no? De que si tenemos de un lado una sucesión creciente y bien ordenada, del otro lado nada más un conjunto por ahí de cosas que están desordenadas, y ver si hay alguien o no en medio. Aquí esta cosa sería un poquito más, este, simple, ¿no? Este, de cómo hacer que una de estas, eh, sucesiones decrecientes, a, pues, lo sean de tal manera que, pues, ya de plano, este, no haya, no haya un límite, ¿no? O sea, no haya, en este caso, bueno, cotas inferiores siempre va a haber, pero un límite sería, pues, digamos, pues, una cosa aquí antes, que sería, tendría que ser infinito, o sea, más grande que, que el, este, que el mínimo, y por detrás de todos estos, ¿no? pues, si, esta, este, esta es una cosa ya, este, de, de, de considerarse, ¿no? De que si, las puede ver con, o las puede ver sin, este, un tal, un tal límite, ¿sí? Este, bueno, a esta, esta clase de sucesiones, que no tienen límite, a las que no pueden tener límite, se les llama torres, ¿sale? Entonces, una torre, es una, este, sucesión, bueno, sucesión en el sentido general, ¿verdad? De, la forma, digamos, a alfa, un alfa menor que algún, algún ordinal, digamos, capa, cardinal, pues, ajá, este, tal que, este, pues, el a, a alfa, pues, es más grande, que el a más uno, ajá, y, no existe, alguien, que esté, que sea infinito, y que esté por debajo de todos, los de la torre, ¿sale? No existe, este, un a infinito, de tal manera que, este, este a, es, más chiquito, que todos los alas, ¿sale? En, en k, entonces, este, ¿qué puede ser este k? ¿no? De qué, qué tan grande, o qué tan pequeño, qué tan pequeño podría ser este k? Ese es, de hecho, ese es el, ese es el, 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 el número de torre, ¿cuál es, el menor tamaño para este k? Para este k, ¿no? De tal manera que, exista una torre, de este, de este tamaño, ¿sale? Bueno, el rostro de la prueba que, este, si nosotros tenemos una sucesión, eh, infinita, numerable, pues, una sucesión en el sentido de siempre, decreciente, de conjuntos, si a n con n, en los naturales, en omega, este, es decreciente, y todos estos son infinitos, entonces, existe, un conjunto infinito, de tal manera que, a está casi contenido, en todos los a n, ¿sale? ¿sale? O sea, las sucesiones, decrecientes, siempre van a tener, un límite, las sucesiones, de longitud, de los naturales, ¿sale? De, de longitudes más grandes, chin, pues, ¿quién sabe? No, la verdad, no sabría decirles, no sabría decirles, este, eh, no sabría decirles, pero, este, pero la hipótesis del continuo, este, pues, lo, lo resolvería, fácilmente, pues, si la, siguiente, si el siguiente tamaño infinito, es el alefuno, que es el tamaño, ya, de toda la algebran potencia, pues, como que, es bastante grande, como para que, este, pues, ya pudiéramos encontrar una torre, pues, de ese tamaño, ¿no? lo que es cierto, la algebran no está como bien ordenadita, no está ordenadita, está muy desastroso el orden, como que, de todo ahí, aproximar una cosa que sea de creciente, y que además, no tenga una tapadita, no tenga algo en el fondo, pues, a lo mejor, es difícil, pero, la verdad es que, si se puede, bajo la hipótesis del continuo, se podría encontrar, entonces, una torre de tamaño, alefuno, y entonces, el capa que estamos diciendo aquí, pues, sería justo el alefuno, pero, este, pues, la cosa es que la hipótesis del continuo, no tendría por qué ser cierta, ¿no? o sea, en algunos modelos, la algebran puede ser que no se esté, satisficiendo. Bien, este, junto con, con este, el número de torres, número de torres, que no tendrá que ver con Carlos Torres, claramente, T, es la mínima cardinalidad, de, un, tal, capa, ¿no? de un, de una tal familia, ¿no? Ok. Junto con él, aparece una cosa un poquito más general, que tiene que ver con esto, de que, pues, de repente pueden estar un poco dispersos nuestros, nuestros, nuestros conjuntos, ¿no? O sea, no así, ordenaditos para abajo, sino, movimientos. Pero, una cosa con la que, tendremos que, este, que evitar, desde luego, es que, nosotros, en una familia, con cierta cantidad de conjuntos, pues, tengamos dos que sean ajenos, ¿no? Si tenemos dos que son ajenos, pues, jamás vamos a poder encontrar uno, infinito, que, pues, este contenido en los dos, ¿no? Eso nunca va a pasar. Si nosotros tenemos que, con una cierta cantidad finita, ajá, ya, al tomar la intersección, ya no hay gran cosa, ya tenemos un conjunto finito, entonces, no vamos a poder encontrar uno infinito, que esté contenido en todos a la vez, o casi contenido en todos a la vez, ¿cierto? Entonces, una cosa, un poquito más general, que esta noción de Torre, pues, es la noción de una familia, con la propiedad de la intersección finita, fuerte, entonces, decimos que una familia, digamos, ajá, el conjunto de las potencias, de omega, tiene, la propiedad de la intersección, finita, fuerte, si, para todos, un conjunto finito de A, o digamos, para todos, N en los naturales, y A1, A2, hasta A, N, en la familia A, resulta ser que la intersección de ellos, es infinita, Si la intersección es infinita, pues, entonces, ahí tenemos un conjunto infinito, que está casi contenido en todos los demás, hasta el contenido, ¿no? con todos los demás, ¿cierto? Ok, entonces, de entrada, lo que tú has hecho es una familia con la P fuerte, es una familia que, a pedazos finitos, siempre vamos a encontrar, alguien que esté por debajo de ellos, ¿no? Entonces, otra cosa que, este, que es, que se, que se puede probar, es que, eh, si yo tengo una familia, eh, con esta propiedad, y es numerable, entonces, podemos encontrar un conjunto infinito, de tal manera, que nuestro A, está casi contenido, en todos los, elementos de, de esta A, a un gran conjunto se le llama, una pseudointersección, ¿no? La red de intersección es, el más grande de todos los conjuntos, que están contenidos, en todos, en cada uno de los elementos, en la familia, ¿cierto? Este, no está contenido, pero está casi contenido, entonces, por eso es una, pseudointersección, no es una intersección, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes, cualquier familia, que tiene la propiedad de intersección, infinita fuerte, va a tener, una, este, pseudointersección infinita, ¿sale? Y, esto de tenerla, si fuerte, es una generalización, de ser una torre, porque todas las torres, tienen esta propiedad, ¿no? Si ustedes agarran una torre, y se toman un conjunto finito, de una torre, pues, la intersección de los, o la pseudointersección, de los elementos de ahí, pues, es el más, el más pequeño de ellos, ¿no? Si es una cantidad finita, pues, es uno de ellos, ese está casi contenido en todos los demás, ¿cierto? Entonces, este, por esa razón es que el, esto, pues, tener la propiedad de intersección finita fuerte, es una cosa un poco más general, que ser una torre, ¿sale? Pues, igual nos preguntamos, ¿no? ¿De qué tamaño tiene que ser una familia, que tenga la propiedad de intersección finita fuerte, y no tenga pseudointersecciones? Pues, numerable no va a ser, tiene que ser más grande que numerable. ¿cierto? Entonces, es una cantidad también, no numerable, y, pues, igual, este, si alguno de estos personajes trataba de tirar la hipótesis del continuo, pues, le hubiera gustado probar que estas podrían ser de tamaño, estrictamente menor, que el tamaño de los números reales, ¿no? Pero bueno, finalmente, este, la historia, este, bueno, ya, al menos la de la hipótesis del continuo, ya la, ya la hemos comentado, el continuo puede ser, como, pues, mucho más grande, incluso que la primera cadenidad, no numerable, este, pero, entonces, ¿qué pasa con estas? Pues, estas están, obviamente, de manera, este, muy relacionadas, pues, íntimamente relacionadas, este, y, eh, el mismo, Rodberga, en los cuarenta y tantos, los cuarenta y ocho, yo creo, pero se pregunta, eh, si, este número T, que es la mínima cardenialidad, de una torre, de una torre, la familia de T7, C2, de las secciones, será igual, que, el número, del, correspondiente, para las propiedades, para las familias, con la propiedad de intersección finita fuerte, vamos a llamar, B, entonces, a, el mínimo, la mínima cardenialidad, capaz, tal que, una familia A, con la propiedad de intersección finita fuerte, tal que, pues, bueno, A no tiene, sin intersecciones. una obviedad aquí, es que, este P, es menor o igual que T, ¿no? ¿Por qué razón? Pues, porque cualquier torre, es una propiedad de intersección finita fuerte, si yo tuviese, una torre, de tamaño mínimo, pues, esa sería una familia, con la, PIF, de tamaño mínimo, no, 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 perdón, nada más, sería una torre con la PIF, pero no tendría por qué ser de tamaño mínimo, entonces, el mínimo de esos tamaños, podría ser, podría ser incluso menor, que, que este tamaño, ¿cierto? Eso, entonces, lo, este, lo prueba Rodberg, este, difícil de verlo, y pregunta, entonces, acaso, P es igual a T, ¿se puede probar, que P es igual a T? ¿eh? Bueno, ahora yo no tengo claro exactamente en qué momento, pero, efectivamente, Gela y Mailliaris, prueban que sí, ¿no? ¿en qué momento, quiere decir, entre el año 2013 y el 2016, fue en que ellos lo probaron, que se aceptó, que lo probaron, eh, el año 2016, este, 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 y, este, Y bueno, pues ya un poco les adelanté lo sorprendente que resulta este asunto, ¿no? El problema se planteó en los años 40, casi 50, se resuelve hasta esta época, pues porque será, no porque sea fácil, no porque haya sido un problema fácil, será un problema verdaderamente complicado. Ahora, ¿cómo se resuelve? He mencionado que se resolvió, pues, mientras estas personas buscaban resolver otro problema, aparentemente inconexo con este, en la teoría de modelos. No sé si debería o podría o quisieran ustedes que les platicara al respecto, yo mismo no sé mucho respecto de cómo es que se conectaron el problema que ellos estaban atacando con este. Honestamente no sabría darles pelos y señales de qué fue lo que ellos hicieron, ¿no? En ese sentido. Al por lo que les podría platicar un poco de, efectivamente, cuál es el problema que ellos se encontraban atacando. ¿Cómo andamos de tiempo, Efraín? Pues, unos 15 minutos. Unos 15 minutos, muy bien. Bueno, ok. A ver, antes que eso, les voy a adelantar, bueno, les voy a decir sobre avances de este problema, ¿sale? Sí, creo que el mismo Rod Lerger prueba la siguiente cosa chistosa. Que si P fuese igual a omega 1, es decir, al siguiente cardinal después de lo esnumerable, entonces T también sería igual a omega 1. O sea, en el caso de que la hipótesis del continuo se valiera, pues, no, 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 perdón, perdón, perdón. En el caso en el que el P fuera el más pequeño de los cardinales no numerables, pues el T también tendría que ser. Así serían iguales en ese caso. Este, y después Gela, y muchos años después, por cierto, prueba que, si el número de Martín, no voy a decir qué es, fuera igual a P, y ya nos fueran iguales a omega 2, ¿sale? ¿El que sigue? Entonces también T es el igual a omega 2. ¿Sale? Luego, por inducción, ¡Ah, no es cierto! Eso ya es. Eso no es cierto. No, eso es lo que se tenía. Incluso el mismo Gela se pasó un ratote tratando de explorar la posibilidad de que P fuera menor que P. Tiene, por ejemplo, un paper del año 2009 en el que hace algunos comentarios acerca de P menor que P. Y se sostiene, pues, en esa intuición, ¿no? De que de alguna manera es consistente que P sea menor que T. A ver, una cosa que definitivamente no se va a poder probar es que P es menor que T. ¿No? Porque ya es un teorema de C-T-F-C, de la teoría usual de conjuntos, pues, que P es menor o igual. ¿Sale? Entonces, lo único que podría tener chance de ocurrir en caso de que no sean iguales es que consistentemente sean distintos. Es que en algún modelo de la teoría de conjuntos el número P sea menor que el número T. Bueno, como les decía, ¿no? A partir de la prueba de Cohen se explotó, pues, esta onda de forcing, que es como se llama la técnica que utiliza él. Y se salen en abundantes modelos de la teoría de conjuntos pero da la casualidad que en todos ellos lo que se va encontrando es que P y T son iguales en todos y cada uno. O sea, digamos, experimentalmente P estaba siendo igual a T. Pero bueno, el hecho de que todo el cuerpo de conocimientos de modelos genéricos de la teoría de conjuntos vaya coincidiendo con esa pista no constituye una prueba. Este, bien, la gente que sabe de estas cosas esperaba, pues, que algún, en algún momento alguien llegara y miren aquí esta reforción y aquí P es menor que T. ¿No? Y no hasta hace mucho tiempo el mismo Shell Art se terminó convenciendo de que no iba a ser así, pues, apenas 2013, ¿no? Ok, bueno, este, aunque también por cierto, este, pues, todas esas cosas que acumuló Schella acerca de P menor que T, pues, le valieron para cuando, este, pues, atacaron la cosa desde el lado de la teoría de modelos, ¿no? Un poco, este, las palos de Ciro, no, a lo mejor no es la forma de decirlo, ¿no? De Lovachewski, de Riemann, no sé, de todos estos cuanques que trataban de, de ver qué es lo que pasaba con la negación de la axioma de las paralelas, ¿no? Para toparse con que, este, no, de todos los iban a poder probar la axioma de las paralelas, ¿no? Bien, eh, Ok, entonces, ¿en qué andaba? Más bien, ¿en qué andaba, este, María Antemaliaris? Este, ella, pues, sale que sí se dedicó a la teoría de modelos, que lo suyo era, este, todo esto, la mujer se graduó en el año 2009 en Berkeley, y, este, y estaba, este, o sigue, ¿no? trabajando sobre una cosa que se llama el orden de Kistler. Eh, bien, ¿de dónde viene el orden de Kistler? Este, bueno, esencialmente, viene de que, bueno, es, este, es una cosa que tiene que ver con modelos, ¿modelos qué son? Pues, modelos son, básicamente, pues, conjuntos que tienen estructura, ¿no? Este, por ejemplo, no sé, piensen ustedes en los números reales, estos tienen una suma, multiplicación, este, tienen un orden, en fin, este, nada más que la teoría de modelos, además de, eh, considerar a las estructuras por sí mismas, les agrega un ingrediente que es el lenguaje, o sea, para la teoría de modelos, además, es importante considerar el lenguaje con el cual se construyen las expresiones que tienen que ver acerca de, eh, de una estructura, ¿no? o sea, por ejemplo, si estamos pensando en el campo de los números reales, entonces, desde el punto de vista de la teoría de modelos, estaríamos, entonces, tomando en cuenta un símbolo para multiplicación, un símbolo para el cero, un símbolo para el uno, un símbolo para el, lo que falta, ¿no? Para la suma. Este, eh, y bueno, la teoría de modelos, eh, pues, ha demostrado su, su eficacia, pues, este, pues, en algunos, este, eh, en algunos aspectos, o sea, vaya, lo que pone en el relieve, lo que hace diferente de la teoría de modelos con respecto al resto de las matemáticas es eso, el enfocarse o el agregar, pues, ese plus, el del, eh, del lenguaje, ¿no? Este, bueno, un propósito muy, muy, este, eh, perseguido, pues, por la teoría de modelos es, pues, analizar, pues, los, axiomas, ¿no? De repente, un conjunto de axiomas y ver cómo son los modelos, es decir, donde, donde nosotros podemos interpretar, este, estas fórmulas que son axiomas, donde se verifican, donde se hacen verdaderos, ¿no? ¿En qué mundos? Por ejemplo, el axioma de que la suma es conmutativa, pues, se verifica en los, en los, en los reales, ¿no? Si nos ponemos, a, a más b igual a b más a, pues, en los números reales esto es cierto, ¿no? Pero si, a este simbolista, esta crucecita, que no es la suma, sino es una vulgar crucecita en el pizarrón, le cambiamos la interpretación y se vuelve la multiplicación de matrices, pues, esto ya no es cierto, ¿verdad? Bien, este, el, el punto es, si nosotros tenemos un conjunto de fórmulas que sabemos, pues, que tiene modelos, que al menos no se contradicen entre sí, y, este, y nos fijamos entonces en, por ejemplo, la clase de todos los, las estructuras matemáticas, los modelos que hacen verdaderas a esos, esos axiomas, este, bueno, pues, podemos distinguir entonces a veces algunas clases de estructuras que son como más, mejor portaditas que otras, por ejemplo, pero a nivel, eh, numerable, ¿no? Un teorema famoso de Cantor del siglo XIX, dice que, si ustedes tienen cualesquiera dos conjuntos linealmente ordenados, en los que el orden es de eso, ¿sí? Entre cualesquiera dos hay uno en el medio, ¿sale? Y sin extremos, cualesquiera dos de esos, son isomorfos, son, hay una biyección que preserva el orden, Una biyección que es, este, que siempre, que siempre, como quieran pensar, ¿sale? O sea, que, si, que cualesquiera dos conjuntos que satisfacen esas cosas, ¿no? De tener un orden que es denso, que es sin extremos, y lineal, pues, van a ser igualitas, un isomorfismo las va a hacer lucir exactamente de la misma manera, ¿no? Eso a nivel numerable, ¿sale? Pues, algunas teorías tienen esta cualidad, todos sus modelos son isomorfos, algunas otras no, ¿sale? Bueno, a nivel no numerable, que, este, ocurre un fenómeno curioso, ¿no? Un teorema famoso de Michael Morley, dice lo siguiente, que si una teoría, o un conjunto de axiomas, pues, tiene, resulta ser, eh, categórico en alguna cardinalidad no numerable, categórico quiere decir, todos sus modelos son isomorfos, todos los que tengan esa cardinalidad son isomorfos, pues, es categórica en todas las cardinalidades no numerables, o sea, con serlo en una, ya lo somos en todas las cardinalidades, ¿sí? ¿más o menos lo expliqué? O sea, si yo, si hay una cardinalidad no numerable, en la que todos los modelos de una teoría son isomorfos, entonces, en todas las cardinalidades no numerables va a ocurrir lo mismo, ¿sale? Y al revés también, si hay una cardinalidad no numerable, donde, puedo encontrar los dos modelos no isomorfos de la teoría, entonces, en todas las cardinalidades, no numerables, va a pasar esto mismo, ¿no? Esto es un poco desconcertante, ¿no? Como que, pues, las teorías, este, a nivel no numerable, como que el lenguaje, de primer orden, como que ya no puede hacer gran distinciones, ya no se puede, pues, ver entre los categorías, o tener grados, ¿no? de categoricidad, cuando ya estamos en cardinalidades no numerables, o sea, algo, algo curioso, ¿no? está pasando con los modelos de teorías en cardinalidades no numerables, este, clasificarlos de esta manera, o sea, hacer un intento de clasificación, pues, pues, no estaría nada mal, ¿no? Este, en, en, Shela propone una noción, de, pues, un poco clasificarse, algunas teorías son más bonitas que otras, este, y define dos nociones, las de ser estable, y de ser, bueno, las de ser estable, y pues, obviamente es un negación, ¿no? Ser no estable. Ok. La clasificación de Shela entre estables e inestables, bueno, también, este, la gente de teoría de modelos, la, 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 la refina, hacen, pues, otras nociones intermedias, etcétera, este, y, eh, los resultados tampoco, este, llegan a ser, tanto como satisfactorios, ¿no? Para, este, clasificar las estructuras no numerables, y, este, también en los años 60, 70, este, eh, Jerome Kistler, propone un orden entre estructuras, un orden entre teorías, pues, más, más que nada, ¿no? Este, como la estabilidad, es una cosa que depende de, el número de tipos que son satisfables, este, realizables, o que son, ah, que es posible hacer que, este, que se realicen en estructuras más grandes, este, eh, pues, y, bueno, lo que quiero decir es que las estructuras, son estables cuando, no hay muchos tipos que realizar, por tipo que realizar, es, tenemos una cosa muy, 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 muy bonita, un tipo, simplemente es la descripción de alguien, de algún elemento, de un, este, de, de alguien que puede o no estar en una estructura, por ejemplo, en los racionales, nosotros podemos, este, pues, dar una descripción, de la raíz de dos, ¿no? En los racionales, con multiplicación, pensándonos como que podemos multiplicar las, ¿no? para la raíz de dos podemos dar una descripción, ¿no? Este, con una fórmula lo podemos hacer, pero, por ejemplo, para pi no lo podemos hacer con una sola fórmula, tendríamos que, puedes hacer un poco, de verdad, muchas, muchas, este, muchas fórmulas que nos dijeran, a pi, ¿no? usando como parámetros a conjurar números racionales, bueno, pues, un conjunto de fórmulas que tienen esta cualidad, que de alguna manera describen alguna cosa posible, pues, eso es un tipo, realizarlo es, pues, que tengan alguien que, de veras, cumple con todas ellas, ¿no? Omitirlo quiere decir que, pues, no, no tienen alguien que lo haga, ¿sale? Los números racionales tienen muchos tipos, tienen uno por cada cortadura, es uno por cada número irracional, bueno, también por cada número irracional, la teoría de los números racionales es inestable, por eso, porque tiene demasiados tipos, las teorías son las que tienen, pocos tipos, ¿sale? Bueno, entonces Kiesler encuentra una manera como de comparar teorías, este, compararlas y decir, desde un orden, más bien un preorden, ¿no? El orden de Kiesler, este, esencialmente, lo que significa es, como que tan, bueno, una teoría es más grande que otra, cuando, le cuesta más, a la teoría grande, saturarse, con ultraprotencias, de este, con ultraproductos sobre, eh, cierta clase de ultrafiltros, que mejor ya les voy a explicar, que a la más chiquita, ¿no? La chiquita, de alguna manera, se le rellenan, los huecos, de una manera más fácil, que la teoría más cero, es decir, dicho de una manera absolutamente informal, eso es lo que significa el orden de Kiesler, y Kiesler, este, prueba que, eh, pasan dos cosas, no, pasan unas, van a decir dos, el orden de Kiesler, tiene un mínimo, y tiene un máximo, y esto es lo que alcanzó a probar, el Mark Kiesler, las teorías, bueno, los que están en el mínimo, son estables, los que están en el máximo, son inestables, al menos no, este, no se metió en problemas con, 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 con Shellard, y Shellard, le agregué un poquito, ¿no? Hay una clase mínima, y luego hay una clase, este, ¿cómo se llama la Kiesler? Tercero, luego hay una que es inmediatamente posterior a la clase mínima, después ya no se salve, y ya, y, y, prueba pues que estas dos son, bueno, que están todavía, estable, y creo que ya, con estas dos agotados estamos, no, la verdad no le sé muy bien a estas, no sé muy bien cómo está la cosa acá, ya, lo que se, eh, sabe sobre, cómo se sabía, pues, sobre, el orden, eh, de, de Kiesler, claro, eh, los, la gente de teoría de modelos, este, o también, este, tiene, muchas nociones, eh, que, tienen que ver, por ejemplo, con, eh, la posibilidad de que una fórmula defina un orden lineal, este, en, en los modelos que, que, este, que, de, de, de la, de la tal teoría, o que tengan, ah, parámetros, bueno, que los modelos tengan, puedan encontrarse parámetros, de manera que, este, se puedan construir fórmulas, a lo largo de árboles, cosas, este, curiosísimas, no, este, eh, para, para tratar, principalmente, de caracterizar, quién es esta, quién es la clase máxima, del orden de Kiesler, y justo eso, era lo que se encontraban estudiando, bueno, la, eh, Maliaris, y Sheila, y que resultó, que se encuentran, que pese a la clase, ¿cómo? No sé, lo dejamos para una, este, para una próxima ocasión, este, yo creo que, un, un poquito para, este, cumplir con el propósito, de, del seminario de orientación, claro, pues, ¿dónde encontramos todas estas cosas, en, eh, la carrera de matemática? Bueno, pues, obviamente, este, cursos de treinario de conjunto, dos de topología general, este, teoría de modelos, pues, en lógica matemática, de hecho, en lógica dos, es donde se le da un, un primer, este, lleguecito a la, a la teoría de modelos, en la materia de lógica matemática dos, este, la hipótesis del continuo, uno se la encuentra, en, 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 en teoría, en teoría de conjuntos uno, pero ya los invariantes cardinales, o te los encuentras en conjuntos dos, tres, o en topología general, sí, topología, ¿no? la hipótesis, topología, tres, bueno, tres, encuentras y dos, ¿quién se le da? Muchas gracias, muchas gracias a todos. Agradecemos a David, oigan, no es mala onda, nada más que, bueno, se tienen que ir a las tres, los trabajadores, a comer, entonces, una pregunta breve, porque, si no, la ponente que sigue, ya va a quedar, menos tiempo, para David, Alguien tiene una pregunta, bueno, ya que nadie hizo, entonces, la prueba de P igual D que hace, Shalai, Maliaris, Maliaris, ¿no usa forcing? No, no, no tendría por qué, o sea, forcing lo usarías para probar que es consistente, que son, que se separan, o bueno, también podrías usar forcing para probar que son iguales, bueno, para probar que consistentemente son iguales, pero pues, es que, ya tienes esa consistencia, o sea, la consistencia de la igualdad, pues, con la pura hipótesis del continuo, ya es consistente, es igual, es una cosa que se salió del modus operandi, este, usual, ¿no? Bueno, pues, una disculpa que por las calles técnicas estamos muy afectados, le damos las gracias a David, y, si alguien tiene alguna pregunta, también, sí, entonces, por ahí, ahora sí me acuerdo, es el 031 del departamento de la ciudad, bueno, pues, muchas gracias, David. Gracias.